Son las mañanitas que cantaba el rey de abril Hoy por ser día de su santo se las cantamos aquí Despierta, que despierta, mirá que el amor de Dios Los pajarillos cantan, la una guía se perdió Despierta, que despierta, mirá que el rey de abril Despierta, que despierta, mirá que el rey de abril Venimos todos juntos, y placer a feliciarte En la iglesia naciese, nacieron todas las flores En la ciudad del Comunista, cantando al rey de abril En la tarde siento que la luz del día no sirvió Levantate de mañana, mirá que el rey de abril En la tarde siento que la luz del día no sirvió En la tarde siento que la luz del día no sirvió En la tarde siento que la luz del día no sirvió Y que despierta, voy a durtar Voy todos juntos, y la luz del día no sirvió le venimos a cantar.